Magia. De ella venimos y a ella vamos. Pasamos la vida buscándola en cada rincón, para al final recordar que siempre la tuvimos adentro. Que fuimos, somos, y por siempre seremos, hijos de la magia. Con Jimena de la Pesa. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Hijos de la Magia. Yo soy Jimena, tu host, y hoy estoy súper emocionada porque tenemos a otro invitado. Les presento a mi mejor amigo del mundo mundial, Freddy Rodríguez. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy feliz de verte, de verte haciendo algo que te encanta. Y un honor poder, creo que compartir un poquito más de todas estas, creo que, conversaciones y profundizadas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Era poder compartirlo con la gente. Primera vez compartiendo un podcast de años que llevamos hablando. Literal, o sea... Años a que llevamos hablando de algún día estar en un podcast, tanto tú como yo, como los dos. Yo creo que tú y yo hemos hecho como seis temporadas de podcast en estos últimos seis años. Literalmente. Ok, ahí les va el contexto. Nos conocimos hace casi una década, lo cual me parece una verdadera locura. ¿Qué? Casi una locura. Me parece una locura. Nos conocimos, creo que era tú. Estabas tú entrando a carrera. Yo estaba entrando a mi segundo semestre de carrera y teníamos clase de italiano que nos tocó juntos, que ha sido la clase que más mal me he portado en toda la vida. Pero la que mejor te lo has pasado. La que mejor me lo he pasado. Y ahí nos conocimos y bondeamos en su momento. Yo en todas mis clases en carrera, que esto es algo que no sé si te he dicho, pero procuraba tener un ligue en mis clases para que se hiciera ameno ir a mi clase. Y al principio que te conocí, tú eras así como el de que, ok, está medio interesante. Digo, había otro boletín. Y ya, X años después, como que nos seguimos, de repente nos topábamos y así, pero realmente nos hicimos así de amigos como somos ahorita, que ahorita somos, de verdad, tenemos una relación muy íntima. Un poco antes de pandemia, mi familia en Monterrey se mudó y casualmente se mudó exactamente a la colonia donde Freddy vivía, calle de arriba. O sea, yo para pasar a mi casa, iba a pasar por tu casa todos los días. Y cuando empezó la pandemia y estábamos todos encerrados, pues fue como, pues qué. Qué pedo. Qué pedo. Y nos empezamos a apuntar, sobre todo en mi casa, en casa de mi mamá. Es una casa que está hecha para tirar flojera. O sea, la neta, es una casa que es muy a gusto. Y en la terraza hay una cama king size, tal cual, en la terraza que da así la vista a las montañas. Y ese fue el spot de años de conversaciones, de procesos personales muy profundos. Entonces, desde ahí, desde el 2020, básicamente, yo creo que por lo menos una vez a la semana, si no es que dos, nos juntamos a hacer yoga y a platicar de la vida. A platicar profundo. A platicar profundo. Entonces, creo que hemos tenido la fortuna, gran fortuna, en los últimos años de ser compañeros de esta vida. Y de estar muy, muy cerca en el proceso personal y de transformación espiritual el uno del otro. Acompañarnos, enseñarnos, aprender, compartir. Hemos ya compartido como en muchos contextos, que también ha sido algo padre, que nos hemos ido como encaminando a un poco lo mismo, diferentes vertientes de lo mismo. Pero también porque este es otro contexto que Freddy y yo, no sé qué pedo, y es algo que me interesa, como explorar por qué somos tan similares. O sea, porque siempre, de alguna manera, estamos pasando por cosas muy iguales y tenemos como, siento que tenemos experiencias paralelas muy similares. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Creo que eso ayudó mucho en nuestra procesión, en nuestra cercanía, que cada que nos frecuentábamos era como, oye, traigo este tema o no sé cuándo con esto. Y tú, de que yo también estoy entendiendo esto. Entonces, creo que muchas veces nos ayudábamos a solucionar o a echarle luz a esas como incomodidades o cosas que teníamos que superar o transformar. Entonces, sí, siempre ha sido muy interesante como, como que llevamos los mismos ciclos o procesos de crecimiento. Muy a la par, o sea, siempre es de que me está pasando esto, no mames, a mí también. Y todo el tiempo, de alguna u otra manera, como que ahí vamos los dos triunfando y luego valiendo madre y luego perdidos y luego tripeando y luego tristes y luego felices. Y ahí estamos descifrando qué es la vida en esta roca flotando en el espacio. Pero bueno. Qué bonita ha sido acompañada. Ha sido bien chido, la neta sí ha sido un gran privilegio. A mí me gusta presentar a mis invitados por su magia. Tu magia, te di tu sesión a principios de este año, entonces me va a interesar ver cómo la has integrado en estos meses. Pero me acuerdo que cuando te di la sesión, al final, a mí me llegan muchos visuales de cómo funciona la energía y cómo funcionan las magias de las personas. Y me acuerdo que a ti te veía como que como si fuera un mapa de los que se va como una cosa y luego se abren varias y luego tiene otras ramitas. Y a ti te veía como el que hacía las conexiones de una a otra. Creo que tu magia muy similar a la mía y creo que a lo mejor también por eso. Ese es como un signo de interrogación que tengo de que ya que tenemos magias similares y funciones muy similares, por eso tenemos experiencias muy similares. No lo sé, pero creo que a su cuenta, si yo soy como viendo una neurona, siento que yo como que ayudo a las personas a conectar con la esencia de esa neurona o con el centro. Y tú como que eres las ramitas que hacen las conexiones hacia otras neuronas. Entonces creo que ese es tu, o sea, dije una explicación de cómo lo veía, pero creo que tu magia es crear conexiones y conectar recursos. Entonces, con eso me gustaría que te presentaras tú, quién es Freddy Rodríguez, cómo tú has interpretado esa magia o ya qué palabras le pones tú para entenderla, cómo la has integrado y cómo sientes que ha guiado de manera consciente o no consciente tu vida para llegar al punto en el que estás hoy. Ok, muy bien, gracias. Bueno, yo soy Freddy, soy un apasionado de la vida, del aprendizaje, de descubrir, de explorar, de aventurarme, de probar las cosas por mí mismo, porque nunca me gusta quedarme con, es que eso es así. A ver, quiero ir y quiero probarlo y quiero sentirlo y quiero realmente como que no me cuenten, poder como que, pues sí, tener yo la última palabra de lo que es algo para mí o no. Me gusta mucho el movimiento, el deporte, encuentro mucha, mucha vida en la naturaleza, en la meditación, en la introspección y creo que a raíz de eso, como esta introspección en mi vida que me ha llevado a encontrar caminos y a como conectar, como dices, con diferentes, creo que cosas que me han ido ayudando a conocer más partes de mí. Porque creo que definitivamente somos seres multidimensionales, infinitos, o sea, no podemos etiquetarnos y quedarnos en una sola definición. Y que si lo haces, está bien, pero luego llega un punto donde te cansas, ¿no? Y ahora quién soy, ahora quién quiero ser. Entonces, como que permitirme explorar y jugar y conectar en distintas áreas de mi vida, como en los negocios, en los viajes, en el tema espiritual, con relaciones, amigos. Como que al final creo que eso es la vida, ¿no? Poder dejarnos ser y guiar por esa intuición o por esa guía divina que tenemos para poder simplemente, yo creo que no solo llegar a nuestra máxima expresión, sino vivir presente en nuestra expresión. O sea, lo que sea en ese momento, si hoy quieres correr, si mañana quieres jugar, si mañana quieres escribir, hazlo, ¿no? Como que permitir que eso te guíe. Y yo así, como que de alguna manera entiendo mi magia. Creo que me llega mucho como en rayos, en centellos, en destellos de luz. Como que estos rayos de inspiración que ya sea crea esto o dile algo a esta persona o haz este negocio o haz este proyecto o vea este lugar. Como que soy una persona que sí, me inspiro y desde ahí, desde la acción inspirada, es como me gusta operar, ¿no? Como que a veces me encuentro creándome rutinas, pues obviamente para tener mi disciplina, mi constancia y todo. Pero luego paso un tiempo y soy una persona que destruye mis propias rutinas para crearme otras. Porque como que luego la misma monotonía me aburre, ¿no? Entonces, y creo que es esa chispa, es ese fuego, como mantenerlo vivo, ¿no? A lo mejor es como una fogata, ¿no? Hasta la fogatita, pero pues pasa el tiempo y tienes que ponerle otro leño o, o sea, seguirle echando nuevas cosas para que siga quemándome. Entonces, creo que eso es lo que hago con mi vida y como encuentro que mi magia me inspira, ¿no? Conectar un nuevo recurso en una persona, un nuevo proyecto, un nuevo viaje, un nuevo escrito, un nuevo libro, muchas cosas, ¿no? Entonces, sí. No, y ahorita que dices eso de, o sea, tipo echarle nueva leña a la fogata, yo porque ya lo veo como neuronas porque desde el principio lo veo así, pero es esta neuroplasticidad de, oye, pues estas conexiones que ya no me sirven, estos hábitos que ya no me funcionan, por más que en algún momento me funcionaron ya sea de manera consciente o inconscientemente, o le funcionaron a una creencia que tenía, pues en el momento en que me doy cuenta y en el momento en que revelo algo nuevo, tengo que deshacer esa conexión y llevar esa misma energía a conectar con otro recurso, con otra energía, con otra versión de, de mí mismo o de lo que quiero experimentar y creo que, adaptarte y creo que algo también que dices que es como no vas a llegar a tu máxima expresión, sino la expresión que se vive en el día a día, pues porque realmente nunca vas a llegar a nada, o sea, siempre estamos en el eterno presente. Sí, si siempre estás persiguiendo algo, pues siempre vas a estar persiguiendo algo y nunca va a llegar, o sea, más bien, creo que el objetivo no es la meta, ¿no? Como dicen, ese es el camino. Sí. Y ese tiempo psicológico que nos creamos de cuando tenga esto y cuando llegue a aquello, solo crea, la neta, mucha ansiedad, me pasa, te pasa, creo. Sí. Hemos estado ahí. Hemos estado ahí. Y que está bien, obviamente, tener metas y hacer planes y todo, pero ejecutar hoy, ¿no? Y vivir hoy. Que es un reto, es un reto para ti, para mí, para todos los humanos. Se dice bien fácil y también el tema de hábitos, ¿no? Como de que, no, pues es que hoy ya quiero hacer esta cosa, o sea, me revelo algo que me doy cuenta que necesito cambiar esto. Pero darte cuenta es un gran paso, hacerlo consciente. Claro. Pero el cambiar tus hábitos y tus necesidades y lo que hagas en tu vida para cumplir esa nueva meta o esa nueva manera de ser que quieres, requiere disciplina, requiere constancia, requiere esfuerzo. O sea, porque nuestra mente, nuestra psique, nuestro cuerpo regresa a la zona de confort. Siempre es lo más fácil quedarse donde estás. O sea, generar un cambio. Creo que todos los humanos, sin excepción, somos reacios al cambio. O sea, naturalmente no nos gusta salir a la zona de confort. No, pues porque ya está hecha la conexión. Oye, ya sé cómo funciona, no me muevas. Totalmente. Luego quieres sobrevivir y no me pongas en riesgo. O sea, no sé qué va a pasar si abro esa puerta. No sé qué va a pasar si cambio esta rutina. No sé qué va a pasar si le hablo a esta persona. Entonces, lo mejor es, mejor no lo hago. Pero pues ahí está el crecimiento, ¿no? Ahí está el... Creo que para mí estas como chispas de luz son las que me inspiran a romper esa barrera de la zona de confort. Descubrir, explorar, aventurarme a ver qué más hay. Y pues sobre ese nuevo terreno volver a agarrar raíces y volver a agarrar hábitos que me puedan, creo que, sostener hacia la nueva versión que quiero ser. O sea... Sí, te llegan como esos chispazos de lucidez espiritual que te hacen ver lo que no es. Y ahorita que dices eso de... O sea, una cosa es hacer conscientes las creencias y lo que te limita. Y otra cosa es realmente transformarlo. Y eso es algo con lo que yo personalmente me he estado topando mucho estas semanas y estos días. Porque justo es como... Hay ciertas cosas que ya sé que ya parezco disco rayado. Porque he hablado... He mencionado este tema los últimos como cinco episodios. Pero es que pues neta ha sido... Y también te platiqué a ti. Que he estado como en un... En un aha moment muy grande. Y como siento yo en un salto cuántico. Y parte del pelo rojo es parte de ese salto cuántico. Pero pues en el nuevo nivel del salto... En el nuevo nivel hay que descifrar. ¿Qué pedo, no? Entonces, en este nuevo nivel yo me he estado dando cuenta de... Ciertas creencias limitantes que tengo y las veo. Y es como... Ok. Qué bueno que las veo. Para empezar. Qué bueno que las veo. Y muchas veces eso es lo que te dicen. De que empieza por hacerte consciente. Y realmente sí. Siempre se empieza por hacerte consciente. Pero hay veces que es como... Madres. O sea, aunque sea consciente, no sé qué hacer con esto. Y creo que la palabra que se me viene es ser recursivo. O sea, tener los recursos de... Oye, si no puedo sola o ya lo vi, pero si no lo estoy pudiendo. Entonces, justamente como con qué voy a conectar para poder ahora sacar lo que quiero de esta situación. O trascender eso. Y para mí, por ejemplo, fue el hablar... Y tuve esta llamada justo hace rato antes de que llegaras con Jackie, una amiga guatemalteca. Que ahorita la voy a contratar como mentora. Porque por más que yo sea mentora de mucha gente y sepa cómo acompañar los procesos de los demás. Y ayudarlos a trascender sus propias creencias limitantes. Cuando es contigo solo es bien difícil. Es súper. Es súper difícil verte a ti mismo y percibirte a ti mismo. Entonces, creo que ese es el beneficio como de... Ok, ya me di cuenta y ya conecté con esto. Pero luego qué. Y eso es algo que... Por ejemplo, a mí tú me enseñas y tu magia me enseña. Que es como... Ok, yo me doy cuenta. Tú me enseñas el... Ok, ¿y ahora cómo vas a conectar con eso? ¿Con qué herramienta? ¿Con qué persona? Y sí, creo que es algo muy bonito. Y qué eliges hacer con eso, creo. Porque como que creo que llegan estos nuevos niveles del juego, de la vida. Y pues como dices, creo que estamos un poquito a veces patinando, perdidos. Y en ese punto es cuando dices, ¿qué hago? O sea, o necesito ayuda, o agarro un libro, o le pregunto a alguien, o lloro, o qué. O sea, la neta a veces... O todo lo anterior. O todo lo anterior junto, o nada. O nada, muchas veces nos paralizamos porque no sabemos qué pasó ahora. Y... No, y muchas veces lo mejor que puedes hacer es nada, también. Sí, como que creo que... Pues al menos nada... Al menos no elegir, no decidir desde la ansiedad. Crear espacio. O de la prisa. O sea, más bien que el nada no es... O sea, el no acción también es una acción. Yo lo diría más como no accionar de bloqueo, sino de no accionar de espacio. Sí. O sea, creo que hay dos. O crear espacio para entender, o ejecutar para no profundizar más, también. Como que a veces me ha pasado que me he ido por los dos lados, ¿no? De que traigo este tema emocional o mental o algo, y le doy vuelta un día, dos días, me edito, escribo, y yo le doy vueltas, y le doy vueltas. Cuando sí que padre, pero muchas veces siento que también a veces moverlo con más acción no tiene que ser sobre eso en específico, pero haz otra cosa, haz una... Vea el cosco, vea lo que tienes que hacer, o vea hacer ejercicio, o vea y dice a tu mamá. O sea, haz algo, acciones que te regresen un poquito a tu centro también, porque el movimiento, yo he encontrado que el movimiento también te inspira, ¿no? O sea, el movimiento... Al final, si nuestras células vibran, y entre más vibren, pues más se oxigenan, más las alas circulan y todo. Entonces, el movimiento y el cambiar el entorno, salirte a caminar, por ejemplo, ver algo diferente, siento que te da nuevos estímulos. 100% Y por ende, nuevas perspectivas que te pueden dar más claridad para obtener una respuesta, en vez de quedarte solo esperando, ¿no? Completamente. Nuevas experiencias, nuevos aprendizajes, y nuevas cosas que compartir y que conectar. Totalmente. Y creo que, pues, ya sea que dependa de la persona o del momento en el que estés. Por ejemplo, yo he tenido etapas en las que he estado en la energía más femenina, donde quiero conectar, donde quiero sentir, donde quiero meditar. Y perfecto, si eso es lo que estás buscando, este profundo y conecte mucho con eso. Pero si quieres estar en tu energía masculina, pues a lo mejor, oye, ya sé que estoy ansioso por esto, pero en vez de tomar una acción como introspectiva para moverla, toma una acción de ejecución, de acción, de fuego, de movimiento, de dinamismo, para que te conecte hacia ese lado como un poquito más masculino, ¿no? Que quieres tener. Claro. Entonces, creo que tenemos también esas dos. Como que tener bien claro el tipo de persona que eres o en esta etapa de tu vida, que estás viviendo o que estás queriendo vivir, ¿no? Oye, y qué bueno que sacas eso de femenino y masculino, porque ya sabía que era algo de lo que quería hablar contigo. Entonces, estás abriendo el tema. Porque, os iba a decir creo, pero no fact, de los hombres que conozco y creo que de los hombres que caminan hoy en el día por el mundo, eres de los que más está en contacto con su lado femenino. Que no, o sea, por más que es lo natural, no es lo normal. Entonces, quiero saber y que me platiques, creo que esto nunca te lo he preguntado, cómo en una sociedad machista con una expectativa y con un rol definido de lo que es ser un hombre, te has ido permitiendo y ha sido el explorar el, oye, tengo este lado femenino. O sea, cómo ha sido nutrirlo, cómo ha sido, y digo, no solo de que cómo lo nutres hoy en día, sino como que en qué momento te empezaste a dar cuenta de esta parte tuya, esta parte sensible, o es algo que siempre ha estado. ¿Cómo ha sido la manera de manejarlo, de exponerte también? Porque mucho lo compartes y pues sé que debe de traer mucha vulnerabilidad, sobre todo por el tema de ser hombre, porque no es de lo que hablan los hombres. O sea, cuéntame cuál es tu relación o cómo ha sido tu proceso para embrace y hablar con tanta naturalidad de la energía femenina. Definitivamente creo que ha sido un proceso no necesariamente retador, pero sí muy único o no acompañado, ¿no? Como dices, no hay tantos hombres que como que conecten con estos temas. Y bueno, en mi caso, yo siempre fui una persona muy deportista, un atleta de mucho, pues igual, mucho fuego, mucho movimiento. Sí, borrego, quarterback. Sí, deporte. O sea, Freddy era, se hace cuenta, prom king, porque el quarterback, Mustang rojo. Literal, de que queden en los macanazos. Queden en los macanazos. Sí, y la neta, gracias a Dios, siempre fui como una persona noble, de un corazón noble, de un corazón amable. Entonces creo que eso me, eso equilibra. Y creo que de por ahí también viene mi lado femenino, ¿no? Como que siempre era un niño sensible, no me gustaban las injusticias, si buleaban a alguien. Muy acuario. Esa frase que acabas de decir es lo más, se hace cuenta de que yo soy acuario. Sí, de que buleaban a alguien en la escuela y yo era de que, no, o sea, yo era un niño grande, era alto, era fuerte. Entonces, pues tenía cierto respeto, ¿no? Entonces me gustaba poder como intervenir por los demás y pues no hacer daño deliberadamente, ¿no? Sigo creciendo y ya después, ya más grande como en la carrera, este, como que me empiezo a dar cuenta que, pues otra vez, yo crecí con él, no llores y no seas niña y aguántate y pues sea un hombre, ¿no? Pero como que ya en la carrera empiezo justo a conectar y a entender el tema de la meditación. Y creo que... ¿Cuál fue tu primer acercamiento a la meditación? Creo que fue así como que leyendo algún artículo o como que enterándome de que, oye, esto tiene beneficios y esto, pues yo, otra vez, me gusta probar las cosas. Ah, qué padre el artículo. Pues a ver, sí, cierto, déjame, me pongo a meditar, ¿no? Entonces, cuando empiezo a meditar, de estar en un como camino de solo acción, 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 que muchas veces solo vas siguiendo a los demás o a tus figuras de autoridad o a tus padres o a tus amigos o a la gente que te rodea porque, pues así lo hicieron y tu cerebro dice, pues sí, eso funcionó a mí también, ¿no? El camino que ya está marcado. El camino que ya está marcado y que no tiene nada de malo. Está bien. Si eliges seguirlo, está bien. Pero cuando tengo este acercamiento, leo sobre la meditación y la empiezo a practicar, creo que es que hago una aplicación, un YouTube, y yo empiezo a darme cuenta de cosas que había dentro de mí que ella decía, ¿qué es esto? O sea... ¿Cómo qué? Pues, no sé, empezaba a ver cosas o a sentir cosas o a ver colores que era de que, wow, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué son estos colores? ¿O qué son estas visiones? ¿O qué son estas...? ¿O qué es este espacio interior, para empezar? O sea, como que nunca había tenido ni siquiera como el... Ni había escuchado a alguien que me hablara de que, oye, tu energía y tu estado emocional interno o nada, nada. Es que, qué locura también que, o sea, regresando a que poscarrera fue hace 10, 8 años, nadie hablaba de esto. O sea, ha sido impresionante en los últimos 5 años. Sí. Incluso cuando nosotros empezamos a tener nuestras conversaciones, que fue hace, ¿qué? Como 4 años, no era lo que es ahorita para nada. Sí, no. No, era mucho más extraño. Y incluso a mí, pues, me veían como loco, ¿no? ¿De qué? ¿Cómo te meditas, verdad? O sea, de que esas cosas, qué pedo, ¿no? Total, pues, empiezo a meditar y eso me empieza a conectar mucho, pues, con esta sensibilidad, que yo creo que ya traigo. O sea, ya la traía nada más que nunca me había ni enseñado ni había tenido el espacio o a lo mejor no conscientemente conectado con ella. Entonces, empiezo a meditar, empiezo a meditar y luego, pues, digo, ¿qué es esto? Y para entenderme, pues, empiezo a escribir. A ver, pienso, o sea, pues, lo que veía, lo que sentía, lo que mi intuición o mi guía divina, yo sí lo veo, el universo o Dios, me decían, ¿no? O sea, era como tu manera de interpretar lo que has vivido en la meditación. Yo creo que sí. Y creo que también no solo en meditación, sino creo que también cuando meditas, obtienes una nueva perspectiva de las situaciones. Entonces, también de la vida en general, de lo que estaba haciendo, de quién quería ser, de cómo quería crear mi vida. Entonces, pues, empiezo a ser mucho más consciente de estas cosas. Y, pues, ya, eso me llevó, el meditar y escribir me llevó muy profundo a entender muchas cosas que sigo sin saber muchas, pero al menos, pues, intentar ir agarrando claridad para tomar decisiones y seguir tomando acción, pero desde un lugar donde yo elijo la dirección. O sea, no como que, porque para allá es, vamos todos para allá. Bueno, no, a ver, déjame un medito, déjame escribo. ¿Quiero ir para allá? Sí, ok. Oye, no, yo quiero ir para allá. A ver. Entonces, eso creo que me fue, este complemento de la energía femenina me fue como dando esta posibilidad de elegir hacia dónde quería tomar acción. Entonces, creo que eso fue como mi acercamiento a esta polaridad femenina, que creo que me ha ayudado mucho a también desarrollar mucho más la empatía. No, y aparte creo que, o sea, eres una persona muy valenciada en cuanto a que sí eres muy femenino, pero también eres sumamente masculino en todas las cualidades como masculinas. ¿En qué momento? O sea, porque me imagino que cuando empezaste a vivir todo esto no era como que tú sabías de que, ah, sí, esta es mi energía femenina que estoy cultivando. Sí, no, claro. ¿En qué momento le pusiste nombre? O sea, como que, ¿en qué momento adquiriste lenguaje para interpretar esta dualidad que estabas viviendo? Ok, ¿en qué momento? O sea, no estoy segura en qué momento, pero a lo mejor hace, pues a media, hace como ocho años fue esto que te platico, ocho, nueve años, esto fue con la S4, no sé, a mediación como que empecé a entender que había esta dualidad, este ying yang, ¿no? Esta luz y esta oscuridad, esta dualidad per se de la realidad, más allá de femenino y masculino, esta dualidad, y que esta dualidad, pues se comprende de distintas cualidades, ¿no? O sea, tanto lo de la luz como lo de la oscuridad, que no es ni malo ni bueno, simplemente la luz, normalmente tiene más como fuego, acción, llamamos de masculina, ¿no? Y el lado oscuro, por así decirlo, es este lado más introspectivo, sensible, empático, profundo. Entonces, hay un libro también que me marcó bastante, y eso lo leí hace como un año, que también se lo recomiendo a los hombres que lo lean, The Way of the Superior Man, que lo explica muy bien, porque no solo te detalla como de qué se trata la energía femenina y masculina, sino cómo, como hombre, y más en una pareja heterosexual, hombre y mujer, en los demás tipos de parejas también se da esta polaridad, pero cuando el hombre se permite conectar con su energía femenina y desde ahí honrar su energía masculina, automáticamente le permite a la mujer honrar su energía femenina, porque muchas veces también vivimos en una sociedad donde las mujeres están en una energía muy masculina, y yo puedo, yo soy luchona, y qué chingón, o sea, hay muchas mujeres muy exitosas y muy trabajadoras y que les va muy bien y que es buenísimo. Sin embargo, creo que es importante que no se pierda esa capacidad femenina de cuidar, de nutrir, de, sí, de nurture, de abrazar, ese amor de mujeres, esa sensibilidad que tienen las mujeres por biología, más allá de, por opinión, ¿no? O sea, nuestra evolución ha sido el hombre es el que va a casa y corre y la mujer es la que viene a abrazar y cuidar, ¿no? Entonces, no que esos tengan que ser los roles, pero al menos energéticamente ayuda mucho, porque al final yo soy hombre y mi energía masculina es la que me rige mucho más, al final tú eres mujer, tu energía femenina es la que te rige mucho más, y a medida de que cada quien honre más eso, más nos polarizamos, por ende hay relaciones más sanas, hay más atracción, hay más complemento, porque si somos lo mismo, ¿qué pasa? Nos repelemos. Claro. Si los dos somos muy femeninos, pues no encontramos en el avance, si somos muy masculinos, pues tampoco, entonces tiene que haber esa... No, y eso que dices, a mí se me hace, o sea, yo lo he aprendido mucho, sobre todo en los últimos, ¿qué será? Como tres años, porque yo igual, regresando a esa carrera, que muchas cosas en carrera, pero yo en carrera tuve una clase que fue sociología, que fue, pues yo creo que mi clase o de mis clases favoritas de la carrera, y explicaban todo, o sea, el machismo como en concepción y cultural y todo, y en esa clase yo fue de que, ah, ok, yo soy feminista. Antes de que empezara la ola del feminismo como empezó, o sea, a lo mejor la ola del feminismo empezó tipo duro, no sé, uno o dos años después, pero yo fue como, yo soy feminista. Y durante mucho tiempo, todos mis early twenties, yo estaba, y desde antes, yo siempre he estado, tengo tres hermanos grandes, hombres, mi mamá es muy masculina, y toda la vida he tenido mucha energía masculina, pero yo pensaba que mi energía, que mi poder estaba en mi masculino. O sea, de verdad, esta fue una creencia de la que me di cuenta hace dos años, de que, madre es, o sea, yo pienso que mi poder está en mi masculino. Y ha sido un trabajo y una chamba como regresar a mi lado femenino y permitirme estar en esa energía femenina, y entenderlo, no desde los roles, porque, o sea, sí, yo sí quiero seguir trabajando por siempre, y soy una chingona, y soy muy masculina, y te acuerdas hace como, ¿qué fue? Hace como tres meses que yo estaba así, de que una semana de grime, que fuimos a unos tacos, y de que pedí una chévere y te la trajeron a ti. O sea, como que todas las cosas de hombres, te las trajeron a ti, y yo... Yo la jamaica y tú la chévere, y las trajeron al revés. Ajá, y me dieron a mí la jamaica y a Freddy la chévere, y yo de que no, es mía. Y justo esa semana yo estaba súper masculina, y creo que también como que se estaba proyectando, no sé. Pero el punto es que ha sido una chamba no entenderlo desde cómo se ve en el mundo, y cómo se ve en la tierra, en la práctica del feminismo y machismo, sino cómo se ve desde la energía. Y entender justo eso de, oye, mi poder es ser femenina, y actually, si soy muy honesta conmigo misma, claro que eso es lo que quiero. Pero, que creo que, o sea, creo que si nos vamos, y no sé, esto puede ser un comentario polarizante de nuevo, y puede ser, pero yo creo que nuestra naturaleza es estar en esos roles. Claro, biológicamente estás programada para eso. Aunque elijas otra cosa. Y creo que el hombre, o sea, si no tuviera toda la presión de, es que tengo que proveer a fuerzas a la que se siente tan presión que a veces rechazo, entonces a veces quiero que la mujer también provea, o así, por la expectativa, pero si no hubiera toda esa expectativa, así creo que la naturaleza es sí querer proveer. O sea, creo que la naturaleza para el hombre sí es eso, y es lo que lo hace sentir más hombre, más fuerte, más en su poder, y para las mujeres también. Y qué interesante que estamos hablando de esto, porque me acuerdo hace unos meses que tuvimos una conversación, que lo fue de que, ay, me gustaría acordarme más de esa conversación, porque como que no se me quedó bien, pero algo hablábamos de cómo justo de que cuando te polarizas, como que se vuelve a abrir la dualidad para que vuelvas a escoger. Entonces, como lo estoy entendiendo ahorita es, o sea, si yo soy hombre y estoy muy en mi masculino, porque así tengo que estar, porque así me lo enseñaron, y me permito irme a mi femenino, o sea, me permito polarizarme a mi femenino, ya que estoy en ese espacio, lo que sigue natural es de que otra vez la tendencia regresa a mi masculino. Sí, es muy probable, digo, también porque somos péndulos, ¿no? O sea, creo que siempre estamos oscilando a un extremo y al otro, en lo que quieras, en el workaholic, y luego nada, y luego bien femenino y luego masculino, o sea, ese es como el ritmo siento de la vida, y creo que es necesario llegar a los extremos para poder encontrar tu punto medio. No puedes encontrar un punto medio de algo que no conoces, ¿no? Y ahorita que decías lo de que tú estuviste mucho en tu energía masculina, me resuena donde yo también tuve una etapa donde conecté tanto con mi energía femenina, con esas cualidades que tengo de ayudar a la gente, que no hayan justicias, que como que yo dije, ah, siento que desde aquí puedo dar, puedo ser más empático, puedo dar más amor, puedo dar más consejos, puedo dar más como ayuda a las personas, ¿no? Y estuve un rato en esta energía un poco más femenina, y ahorita que me siento que estoy mucho más polarizado en mi energía masculina, entiendo que, o sea, en ese momento pensaba que era lo mejor, pero ahorita digo no, o sea, lo mejor es otra vez polarizarme en mi energía masculina, y sí, a lo mejor tomo decisiones más tajantes, a lo mejor no soy tan condescendiente con la gente, a lo mejor no estoy dándole gusto a todos, y me siento un poco más como, pues, mi camino, mi decisión y mis ideas, pero para eso estoy hecho, aunque yo crea que es mejor como mediar, y mejor ser condescendiente, y cómo ves, y eso no, eso, aunque yo crea que sirve más a los demás, realmente no. O sea, ¿sientes que tu balance y tu centro tiene más sabor masculino que femenino, por ser hombre? Hoy, hoy mi balance y mi centro está mucho más polarizado a lo masculino, abrazo lo femenino porque ya lo toqué, ya lo explore, ya lo compartí, y ya lo he vivido, y lo sigo teniendo, no es como que lo reprimo. Sin embargo, creo que mi mejor versión está más llena de esta energía masculina. Y, por ejemplo, o sea, porque también sí ha habido veces que si estás mucho más en tu femenino, ¿qué sientes que cuando estás polarizado en tu lado femenino, como que qué te trae eso, o sea, qué espacio mental y emocional se crea, versus ahorita que estás, porque aparte es reciente que te diste cuenta como el, no, a la chingada, el femenino, otra vez. Conquistar, luchar. O sea, ¿cómo sientes que ha cambiado la experiencia en lo que piensas, lo que sientes y cómo te percibes a ti mismo y cómo te sientes sobre ti? Sí, creo que en el caso de un hombre, y al menos en mi caso, la energía femenina definitivamente me da una sutileza y una conexión como más bonita y como que puedo ir más lento y apreciar los detalles y como a lo mejor conectar también un poquito más con la divinidad, con lo mismo, con mi cuerpo, con mis sentimientos, con mis emociones. Y todo eso está muy bien, o sea, es súper bueno y háganlo, ¿verdad? Sin embargo, también creo que empieza a pesar, yo creo que a lo mejor esta culpa o esta como falta de como tomar responsabilidad de las cosas y adeñarte de las cosas y encargarte de las cosas. O sea, como que te quedas un poquito más en que me ayuden. Oye, ¿cómo ves? Hacemos esto. Estás un poquito más condescendiente. O sea, siento que tengo menos poder, menos, estoy menos empoderado. Como menos determinación. Menos determinación, sí. Y que eso creo que es una característica que a mí me define y me encanta. Como que poder ser bien determinado con lo que creo y con lo que quiero. Y, bueno, eso del lado femenino, ¿no? Como que un poquito, sí, creo que pierdes un poco tu poder. No necesariamente, a lo mejor lo entregas, obviamente. Y luego, del lado masculino, creo que la experiencia ha cambiado como a un lugar mucho más, pues, definitivamente empoderado. Mucho más honrando mis habilidades, mis capacidades, mi inteligencia, incluso, que también es un poquito más, la inteligencia es un poquito más, a lo mejor, pues, no femenina, pero más sutil. No es tan ejecutora. Entonces, creo que honrando mi biología, otra vez mi naturaleza, mis instintos incluso de hombre, no solo de trepar un cerro y de brincar de un lugar o de entrarme para caídas. También mi naturaleza sexual, mi naturaleza de conquistador, de lucha, de proveedor, de ir a cazar un mamut y traer la comida a la casa, o sea, de irte dos semanas a ver si encuentras el mamut y que a lo mejor no regresas. Pero, pues, tú traes la confianza y traes tu lanza y a tu team y, pues, vas y vienen, ¿no? Y en el interés están las mujeres en el pueblo chismeando, chismeando, cuidando a los chamacos. Pero también esto es algo bien interesante, que el chisme, o sea, porque las mujeres sí hablemos mucho más, pero mucho en la preditoria, porque ahorita estás haciéndolo del mamut, era, oye, ¿sabías que fulanita? Ya ves esas fresas que están ahí en el campo, fulanita se las comió y, ¿qué crees? Se murió. Entonces, esas fresas son venenosas, esas no te las comas. Y dile a los demás que no se las coman. Así hacía trasladar. Entonces, por eso las mujeres somos chismosas. Sí, definitivamente. O sea, esos son los roles que hemos tenido jugando. O sea, están en nuestro ADN. No que tengamos que jugar ese rol de fuerza que cada quien puede elegir, pero al menos a mí sí me ha servido y me siento mucho más empoderado, confiado, seguro de mí mismo, estando yendo a casar un amor. Que estando viendo si las fresas están buenas o no. Para mí, o sea, y sobre todo, no sé, por ejemplo, esta semana, que he estado en un espacio que me he sentido muy integrada. Esta semana ha sido una muy buena semana. Ahorita me platicas tú, porque creo que no he hablado contigo desde el domingo. Entonces, la semana laboral. Pero yo esta semana o estos últimos, como que mi misión, desde el me rindo, ha sido mucho ser más hija. O sea, justo estar en ese femenino de recibir. Claro, recibir la luz. De recibir la luz. Y recibir como el impulso, escuchar. O sea, como tune in a ver qué me emociona hacer ahorita. Qué dentro de las cosas que tengo planeadas o que son pendientes o así. Cuál se siente más ligera en este momento. Como conectando mucho con esa intuición. Y ya que conecto con esa intuición desde mi femenino, entonces activo mi masculino. Y ahora sí es go, 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 go. Porque también, como digo, soy súper masculina y tengo sol, sagitario, luna, aries, ascendente sagitario. Entonces, por todos lados que ustedes le busquen, Jimena tiene fuego. Fuego, 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 fuego. Pero justo, creo que es, o sea, mucho lo que decimos ahorita también. O sea, a lo mejor tú te vas a tu masculino ahorita y ya, ya diste todo. Entonces, ya llegas de alguna manera. Y no sé si, o sea, no sé si este correcto esto, pero como que ya te acabaste tu recarga de energía del día. Entonces, a lo mejor ya en ese espacio de hoy, ya fui todo lo masculino que tuve que hacer sido, que haber sido hoy. Ahora sí, déjame conecto conmigo. Y ahora sí, déjame labro espacio a, ok, cómo me sentí y como que a cómo me fue cazando al mamut y qué pude haber hecho mejor. Y estas cosas que a lo mejor ya son una introspección más femenina. Y creo que también es entender que en todo lo, o sea, incluso en el femenino o incluso en el masculino, en el masculino hay femenino y en el femenino hay masculino. Totalmente. Y un ejemplo que me dio una vez mi psicólogo el año pasado, que ya no voy con ese psicólogo, pero se me hizo muy útil, es, o sea, me estaba explicando esto y me decía, por ejemplo, si tú tienes tu pareja y le pides el control, o sea, oye, pásame el control de la tele, el que tú se lo pidas es femenino. El que él lo agarre y te lo pase es masculino. Pero luego el que tú estires la mano y lo tomes es masculino de la de tu parte. Y el tipo retreat, volver a traer la mano como que a su espacio y esperar el gracias es femenino. Y luego el tú dar el gracias es masculino. Entonces es como en esa simple acción que pueden ser dos segundos hubo dinámica masculino, femenina, masculino, femenina, masculino, femenina de ambas partes. Y así somos, todo el día, todo el tiempo realmente, todo el tiempo estamos en este constante baile de energías y siempre están presentes. Y también me resuena, pues como dicen, como esta utilizar o explotar esta energía masculina y luego regresar a la energía femenina. Y me recuerda a Marco Aurelio, que es un... Amamos. Amamos a Marco Aurelio. Yo creo que es de mis escritores favoritos y hombres favoritos de mucha virtud, de mucha sabiduría. Si no lo han leído, le dan a Marco Aurelio. Y justo era un hombre, pues a ver, era el emperador de Roma. Imagínate cuán masculino tienes que ser para gobernar el imperio más grande del mundo. O sea, wow. Big, big energy. Wow, wow. Sí, o sea, muy cabrón, ¿no? Y este hombre, a pesar de todo eso, escribía de una manera muy femenina, muy conectada, muy intuitiva. Hablaba sobre la virtud del hombre, sobre el virtudismo, sobre cómo ser un hombre recto, correcto. O sea, muchas cosas muy padres, pero la capacidad que tenía de conectar con sus emociones, con sus sentimientos, creo que viene de ahí, ¿no? De haber como usado toda esa energía masculina que da tiempo para reflexionar. Y que es bien importante realmente, porque me ha pasado también en mis procesos que cuando estás mucho en la energía masculina y solo haces y haces y haces. Yo desde que empecé a trabajar y hacer negocios, me di cuenta que cuando logro algo, lo logro y es como, ok, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Y qué puedo seguir haciendo? O sea, como que estoy en este ritmo de hacer, hacer, hacer. Y tengo que conscientemente todavía recordarme de no solo pausar, sino reflexionar sobre las cosas que hice, reconocérmelo para poder sentirme bien conmigo mismo y celebrármelo, porque si no, ahí está el mamut, voy por otro. No, y ahí está el mamut, vamos a hacer un fiestón y saca el vino y vamos a cocinar el mamut. Y fui hasta dos, tres días y fuego. Así lo hacían antes también. O sea, y esa parte de reconocimiento y celebración con Cristina es importante, porque al menos para el hombre que está constantemente conquistando como Marco Aurelio, lo más conquistado en el mundo, se nos va acabando. O sea, o más bien, no se te va acabando, pero no te vas sintiendo hombre si no te lo reconoces. Es bien importante reconocerte. No sé por qué se me viene un visual muy poco apropiado, pero lol, de que lo cazas y luego el fiestón ubicas el sticker de un poco de ensalada, un poco de droga. Sí, no sé si me suena a lo mejor. Bueno, es como un yin yang y de un lado el yin yang tiene un poco de ensalada, un poco de ensalada y el otro tiene un poco de droga. Balance. No estoy aquí fomentando que se drogue, pero me acordé y me dio risa. Pero justo y creo que esa pausa es como lo que te abre al femenino, que el femenino también es lo que lo que recibe la energía. O sea, es como pues sí, de que el femenino es el que recibe el mamut, lo cocina y hace el fiestón. Entonces, si no tienes, por ejemplo, esa contraparte femenina en esos roles que estamos hablando de la prehistoria, que si era como, a ver, el hombre hacía esto y la mujer hacía esto y así se causaba el balance. Si nada más estás tú solo en tu vida, going, 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 pues tú tienes que darte este espacio de recibir el mamut, cocinarlo y hacer el fiestón, que es ese reconocimiento de, oye, ya todo esto está aquí. Y creo que cuando no estamos, cuando no nos damos eso, es cuando nos perdemos y cuando nos desbalanceamos demasiado, que es definitivamente lo que a mí me había estado pasando mucho, que es como me había desconectado mucho de este lado femenino y estaba nada más enfocada en hacer y en lograr y bla. Y al hacer eso, me dejé de sentir intuitiva, me dejé de sentir mágica, me dejé de sentir agradecida, dejé de reconocer lo mucho que he avanzado. O sea, ya nada más estaba, porque aparte yo trabajo sola y a mí yo siempre, la mejor manera como yo trabajo es yo en mi burbuja sola. A mí me gusta trabajar sola, pero paso mucho tiempo sola y paso mucho tiempo metida en mi depa y estoy en mi propia burbuja mental y estaba mucho así como, ay, es que no he hecho suficiente. Y fui a una clase de yoga y me topé a una amiga de una amiga y diciéndome como, güey, te he visto súper activa, qué padre tu podcast, platiqué con Ale, porque es amiga de Ale, me contó todo lo que estás haciendo, qué increíble. Y fue como un... Sí es cierto. ¡Guau! O sea, sí es cierto y eso es los últimos tres meses. O sea, ni siquiera es de que años, o sea, es como si he estado haciendo un chorro de cosas, pero tienes que justo dar esas pausas para hacer ese reconocimiento. Y yo algo que he estado haciendo, o sea, es una práctica que me gusta mucho, a veces se me olvida porque todo se nos olvida, pero esta semana la he hecho todos los días y me encanta y se las recomiendo ampliamente. Para terminar el día, o sea, ya antes de que me voy a dormir, pienso que hice muy bien hoy, que pude haber hecho mejor hoy y de que estoy agradecida. Entonces, es algo muy bonito porque es traerle conciencia también al final del día y justo es ese momento de concluir y de integrar en donde se integran. Si mi día fue muy masculino, que la mayoría de mis días son bastante masculinos, es como ese momento de integración y es padre porque también es como, pues te mantienes súper aware. Y hubo hace como dos o tres días en que estuvo bien loco porque me tardé, fuera de, o sea, me tardé como más de un minuto de escarbar en mi mente qué pude haber hecho mejor hoy. O sea, hice, fue un día así de que, gran día. O sea, cumplí con todo en que me tardé en encontrar el, oye, qué pude haber hecho mejor hoy. Fue de que, güey, es que hice todo súper bien. Ya, y quizá al final sí lo encontré que fue como, ni me acuerdo. Pero creo que si no damos esas pausas es como justo no nos reconocemos y no vamos integrando qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que podemos hacer mejor y qué es todo lo que ya está aquí que ya podemos agradecer. Me gusta, me parece una gran herramienta porque creo que definitivamente, como dices, o sea, darle un cierre al día, porque esa pausa puede ser esa, o sea, ese cierre del día diariamente. Y es un hábito que aún no lo tengo yo muy implementado. En las mañanas y en las noches a uno a veces lo hago, pero noto la diferencia cuando al final de la noche hago una reflexión de todo lo que sí hice hoy, lo que avancé hoy y todo eso. Siento que me puedo ir a la cama más tranquilo, como más de que, ok, cierro un gran día y estoy listo para descansar y mañana vendrán más cosas. Y cuando no lo hago, cuando se queda todo abierto, me voy a la cama pensando en lo que tengo que hacer de siguiente. O sea, sigues en el mismo, sigues abierto como a no le diste cierre, no te diste pausa. No paraste el tren. No paraste el tren exactamente. Entonces me parece importante esa pausa, ¿no? También regresando un poco a lo del mamut y como esta fiesta, que estaría chido armar una. Sí, como que... Hay mucho alcohol aquí. Y ahorita decías esta como analogía de que eres una vasija y que has estado recibiendo luz, ¿no? Y se me hace que... Siento que va de la mano con esa analogía. O sea, el hombre va con esta luz y casa a este mamut con esta fuerza, regresa con el mamut y deposita esa luz en la vasija de la mujer. Que tiene que estar también vacía para recibirlo. De hecho, tiene que haber, si no me equivoco, en el Kábala. Hablan un poco de eso, de cómo la mujer debería de ser... No debería. Se supone que en el Kábala es un vehículo para expandir luz. O no. O puede a veces recibir luz y drenarla, ¿no? O sea, pero como que el sistema energético de la mujer bien usado y bien polarizado debería así como recibo esta luz masculina, este mamut, y lo transformo en un festín y una fiesta de celebración, de reconocimiento, de amor, de gozo, de sexo a lo mejor, de todas las cualidades que poseían a lo mejor en una de esas fiestas, ¿no? Sí, o sea, sí. Y qué bueno que dices la Kábala porque justo el término vasija, sí, lo estoy tomando de la Kábala. Ya creo que he hablado antes de la Kábala, pero para quienes no saben, la Kábala es como toda la corriente de misticismo judío, que parte del judaísmo es ancestral, tiene muchísimos años, tiene su propio libro que se llama El Sohar, y tienen este concepto de que le dicen la vasija, o sea, que somos un vessel y que el vessel es para dar la entrada a la luz de Dios o la luz de la creación. La luz siendo, por más que no tenga, pero es un concepto masculino, esa luz que llega y quien lo recibe, esta vasija, es el concepto femenino. Entonces, por ejemplo, viéndolo, y aquí que ha estado lloviendo mucho últimamente, la lluvia es masculina, el que los árboles se pongan más verdes, toda la naturaleza que va a crecer ahí, todo eso es femenino y por eso es la madre naturaleza, porque recibe, el sol es masculino, la fotosíntesis que sucede es femenina. Todo lo que llega es masculino y todo lo que nutre, expande y da vida es femenino. Y es bien importante para la polaridad femenina o para la vasija, ya sabiéndolo desde ser una mujer en su energía femenina, pero también un hombre en su capacidad femenina que necesita para integrar ambas energías y para que no se le pinche queme el cassette. Como la neta, la mayoría de los hombres están con el cassette quemado, más ahorita que las mujeres, considero yo. O sea, yo creo que estamos en un momento... ¿A qué te refieres con el cassette quemado? O sea, no están parando el tren, no se están dando esos momentos, esos espacios... O sea, van en automático. Van en automático, no se están dando esos espacios, no sienten que pueden pausar porque aparte tienen asociados estas pausas como... Pussies o gays o... No, no, no vale lo mismo. Simplemente pierdes valor por no estar tomando acción, por no estar coveyendo o trabajando. Entonces, deja tú que su vasija femenina está llena, su vasija femenina está microscópica. Entonces, es como entre más también le des entrada a la luz, se va expandiendo más la vasija femenina. Hablando de esto de los hombres en automático, ¿qué sientes tú? Y esto ya es más como experiencia personal, que sea lo que más... O sea, lo que no deja parar a los hombres. ¿Es falta de que no se los inculcaron? ¿Es la presión y la expectativa? ¿Es el ver a los demás haciendo lo mismo? Yo creo que todas las anteriores. O sea, yo mucho de lo que empecé el tema de Reconecta y empecé a dar cursos de inteligencia emocional y de conexión contigo mismo y reconectar con tu poder y todo esto fue porque yo decía, oye, cuando empecé a aprenderlo y a leerlo y a estudiarlo y a practicarlo, dije, se me hace una chingadera que no me lo habían enseñado en la primaria. O sea, esto debería ser canasta básica. Claro. ¿Cómo que no sé qué es la tristeza y cómo se siente? ¿Cómo que no sé qué es la alegría y cómo se siente? ¿Cómo que no sé cómo reconocer un enojo y qué herramientas usar para no mentar a la madre a alguien? O sea, ¿se me hacía realmente algo? Todavía se me hace y por eso vamos a transformar la educación en México en algún punto. Ya lo estamos haciendo, yo creo. Entonces, desde ahí... Esto es educación en México. Esto es educación en México, 100%. Ya lo estamos haciendo. En México y en el mundo. En México y en el mundo. Let's go. Sí. Bueno, eso definitivamente es un factor. No nos enseñaron a nadie. Y que por eso yo recomiendo leer a los ancestros, a Marco Aurelio, a todos ellos, porque todas esas cosas, aunque hace cinco años empezamos a platicar aquí en Monterrey o en México o en esta nueva era, tienen miles de años de existir. Sí, la gente los lleva pensando años. Lo que yo enseño y lo que la gente enseña y lo que tú enseñas no es nuevo. O sea, y yo siempre les digo, no es magia, no es que yo tenga las respuestas. Ahí está. O sea, nada más que te vayas atrás y quieras hacer ese estudio y esa como verdadero análisis de qué hay, ¿no? O sea, ya toda la información ya está. Lo que hacen los libros de ahorita es simplemente trasladar la sabiduría de los estoicos o de los ancestros a un lenguaje moderno. Sí, reinterpretar. How to give a fuck with... How to give a soft fuck. No sé qué, ¿cómo se llama? Del arte sutil de don't give fuck. Ajá. O sea, eso es sabiduría que ya estaba hace mil años, nada más que la escriben en un modo donde la generación Z, los millennials, o nosotros podamos entenderlo. Oye, quiero hacer... Espera, quiero hacer dos paréntesis. Ponle un pin a lo que estabas pensando. Porque ya se me ha olvidado. Pero última de Marco Aurelio. Marco Aurelio es un gran personaje. Mi frase favorita del mundo de la vida, tipo la dijo Marco Aurelio. Pero no me acuerdo dónde escuché hace poco, creo que fue un podcast, que siendo emperador de Roma, cuando salía a las plazas, a los zócalos, a ver a su gente y a hablar con la gente, pues todo el mundo llegaba, a Marco Aurelio a preguntarle cosas, y a decirlo, y a alabarlo, y a... Pues sí, básicamente a alabarlo, y a elevarle el ego, que traía a un asistente personal, como un hand of the king, por así decirlo, este... susurrándole en el oído, recuerda, you are just a man, you are just a man, o sea, acuérdate que solo eres un hombre, solo eres un hombre, solo eres un hombre, y se me hace, o sea, ahí está la verdadera sabiduría, en me conozco lo suficiente, y conozco mi, o sea, conozco cómo me puedo desviar, tanto, que traigo a alguien que me lo recuerde constantemente, entonces, bueno, ese es un primer parenthesis que quería hacer, porque creo que vale la pena compartirlo, y segundo, que ahorita mencionas Reconecta, que Reconecta ahorita nos puedes platicar un poquito más al final, pero es tu proyecto, que, ¿cómo es la magia de la magia? Que sin darte cuenta, le pusiste a tu proyecto, de que el nombre de tu magia, literal, o sea, tu magia es conectar y reconectar, y hacer esas conexiones, y quitarlas, y hacer nuevas conexiones, y tu proyecto se llama Reconecta, y nada más es como, explosión mental, de que siempre, por más que no nos demos cuenta, tenemos súper claro, quiénes somos, y qué estamos aquí para hacer, y ya, eso es lo que quería decir, wow, continúa, este, bueno, creo que voy a llegar por el lado de Marco Aurelio, definitivamente, es fácil perdernos, o es fácil como perder el piso, porque el ego le encanta, le encanta, le encanta, tomar control, y tomar altura, y tomar poder, y que le digan cosas bonitas, pero creo que, lo que Marco Aurelio estaba haciendo, ahí es reconocer, que él es solo un vehículo, de Dios, de cualquier, o sea, de edad que él creyera, para, servir a la humanidad, sí, creo que él estaba aplacando, su energía masculina, exacto, más allá de decir, es que yo soy el mejor, es no, yo estoy aquí para servir a la gente, y por eso yo platicaba con ellos, y por eso, quería, que le recordaran eso, para no perderse en el poder, y claro que lo logró, o sea, fue un, por eso, es uno de los emperadores, más trascendentales, y bueno, reconecta, sí, fíjate que ahorita que dices lo del nombre, este, totalmente, lo que hago es reconectarte con tu interior, con las demás personas, con la naturaleza, con la divinidad, o sea, de alguna manera, con recursos, con experiencias, y últimamente, también he entendido que, sí, el nombre salió, Aros de Blue, me lo inventé, porque, pues nada más, ni siquiera lo pensé, fue como, ¿cómo se va a llamar a este primer evento? Reconecta, punto, y ahora entiendo también que, es un mensaje para mí también, o sea, donde, el proceso que platicamos ahorita, de cómo yo de alguna manera, podemos decir que estaba desconectado, de, de mi sensibilidad, de mi energía famonina, de la, de la divinidad, y en mi proceso de reconexión, siento que es mi propio mensaje, reconecta, contigo, con Dios, con tu familia, con tu energía, o sea, yo me lo estoy diciendo a mí, a través de todo este tiempo, ¿no? Nunca lo vi así, hasta ahorita, pero sí, definitivamente, como que, nos ponemos ahí enfrente, las pistas, y las cosas, y no las vemos muchas veces, pero, todo tiene un porqué. Claro. Sí. Pero bueno, me estabas platicando, de, los hombres, o sea, que, que sientes, como que, cuál es, cuál es el, por qué no pueden parar, bueno, uno era porque no nos enseñaron, otro, definitivamente, es por la presión, de que tenemos que estar constantemente, como, creo que también está asociado con esto, del trabajo duro, y del sacrificio, y del no pay no gain, y tipo, de que jódete, chíngate, si no te estás chingando, si no te estás oleando, estás mal, ¿sabes? Creo que tenemos muchas afirmaciones muy daninas, normalizadas. Sí, como que, y no que esté mal trabajar duro, dale, ¿verdad? Pero, otra vez, un balance, y creo que eso sí es una presión fuerte, porque en el momento en el que el hombre, por ejemplo, lo que me pasa, puedo tener una semana, como esta semana, llena de trabajo, muy productiva, de mucho avance, muchas cosas muy buenas, es viernes, todavía le voy a dar al trabajo todo el día, y me pasa que llego el viernes, seis de la tarde, siete, ya acabé, y como quiera, es como, ¿qué más? A veces me levanto el sábado, y ¿qué más? O sea, no, no, no está en mi naturaleza parar, necesito elegir, y trabajar para poder parar, o sea, no, no es algo que me puedo dar tan fácil, como que de alguna manera, eh, no puedo estar cómodo en lo cómodo, ¿me explico? O sea, cuando estoy cómodo e incomodo, de que es que tengo que hacer algo, tengo la presión de necesito sufrir, necesito trabajar, o sea, conscientemente necesito, de que a ver, ya, ¿de qué edad? ¿sabes? Como que, y yo como, o sea, no me quedo sin hacer nada, pero bueno, me voy al parque, me voy a la montaña, así es como, dejo de hacer, porque es una actividad mindful, o sea, estoy ya no pensando en qué sigues, solo estoy disfrutando el camino, donde sea que esté, Esa es otra, y también, el, el tema de la comparación, creo que es algo que, hoy en día, pues no solo a los hombres, sino a todas las personas, con el tema de las redes sociales, también, pues está, súper fuerte, yo siempre lo he sabido, con el tema de Instagram, por ejemplo, o sea, no hay manera, por más que tú digas, es que yo lo hago súper consciente, y sigo a puras cuentas, de que, pero pedo, tú en el momento en el que te metes, en el momento, así está diseñado, así está diseñado el algoritmo, y por eso funciona, en el momento en el que tú estás scrolleando, ya se estás comparando, ya estás viendo lo que no tienes, inconscientemente, no te das cuenta, o estás viendo el podcast que alguien hizo, que está bien chido, y tú no, o el video que alguien hizo, y tú no, o el viaje que hicieron, o no, la comparación está bien fuerte, y entre los hombres, pues también, se da mucho como el, mucho pues tema de dinero también, o pues otra vez, es el proveedor, y el dinero, quieras o no, hoy en día, nos mueve mucho a la gente en general, pues también, de que constantemente, creo que se ha instalado a nosotros, esta comparativa, con pues cómo le va, o qué está haciendo, o muchos hombres también todavía, están en el, con quién anda, o qué mujeres trae, o qué mujer saca, como que también, este prestigio que se dan los hombres, por traer a una mujer X, que bueno, para mí ya eso no tiene, mucha validez, pero definitivamente, inconscientemente, nos comparamos todo el tiempo, incluso, pudiste haber tenido una semana chingona, llega otro hombre, y te dice, oye hice este nuevo negocio hoy, y me gané esto, y ta ta ta, sientes como que ya no vale nada, ya desvalidó todo tu mood, ya te sientes que no has hecho nada, otra vez viene la presión, y tengo que trabajar más duro, y pues es viernes, pero mañana sábado me levanto, porque, pues no manches, necesito llegar a eso, y estamos constantemente comparándonos, y normalmente, pues te comparas con la gente, de alguna manera, que tiene, o ha hecho, o tú crees que vale más que tú, cuando ni sabes, o sea, simplemente fue un comentario, y a lo mejor realmente, tú estás en una mucho mejor posición, mental, emocional, física, económica, lo que sea, pero haciendo esto en nuestra mente, toma eso, y te lo llevas a tu vasija, conectas con una emoción negativa, te pones triste, o te sientes menos valioso, y there you go, en ese camino, entonces todas las anteriores, tanto que no nos enseñaron, la presión de trabajar duro, y la comparación, todo, oye, y, porque tú estás en redes también, desde hace, pues ya un rato, ¿cómo fue empezar a hablar de estos temas en redes? O sea, al principio, te, había nervios, te dio miedo, porque pues es algo que, justo está como muy contracorriente, de lo que hablan los hombres, o sea, ¿sentiste cierta vulnerabilidad, o fue muy natural para ti? ¿Qué respuesta recibías al principio? Ver de tus amigos, de tu gente cercana, versus, como que, ¿cómo ha sido eso de, ok, porque una cosa es vivirlo, vivirlo tú, y otra cosa es, hablarlo, y sacarlo, y. Sí, creo que, me estoy acordando, de hecho, como fue que empecé a, a compartir en redes, ya como que, mis mensajes, y lo que yo quería compartir, y fue en una de esas veces, en una terraza, en esa terraza, perdón, hicimos yo, platicamos o no sé, y fue que, a ver, un reto, vamos a subir videos a TikTok, uno al día, por 30 días, sí, me acuerdo que fue de que, pon este, le pones esta caption, sí, ajá, me diste como que, porque aparte no sé ni cómo editar, ni cómo nada, me dijiste, mira, baja esta aplicación, te vas a grabar aquí, vas a poner el video, le vas a picar aquí, aquí, vas a hacer captions, y lo subes, y fue que, ok, ya tenía como mi step by step, de cómo hacerlo, entonces fue pues ejecuta, ¿no? Siento que eso habla mucho, de cómo soy yo como amiga, yo a todos mis amigos, los traigo en chingada, o sea, no en chingada con cosas, que no quieren hacer, pero si ya sé que quieres hacer algo, yo es de que, a ver, vamos a accionar ya, sí, gracias, total, así empiezo, y la neta, para mí empezar eso, fue algo, no me costó, no sentí resistencia, fue bien bonito, porque, ya traías esas ganas, ya traías esas ganas, yo ya escribía mucho, yo ya conectaba mucho, yo ya leía mucho, entonces, para mí, me acuerdo que ese ejercicio, estaba bien padre, porque, en ese momento, no los planeaba, los canalizaba, era simplemente de que, ok, ¿qué tema traigo hoy? No, pues no sé, la persistencia, entonces, a hablar de la persistencia, y me ponía y, si te sientes, y empezaba a decir algún mensaje corto, no sé, 5, 10, 15 segundos, alguna frase, y, lo empiezo a hacer, y me empiezo a dar cuenta, que a la hora de, o sea, lo grababa, lo editaba, que no me encantaba tanto, pero a la hora de picarle share, sentía, un alivio, sentía como un, un reward, de que, ah, qué padre, como que, compartí, compartí un mensaje, y luego, todavía más que la gente te comentara, de que, oye, gracias, qué buen mensaje, o lo que sea, pues te validaba más, entonces, yo me sentía muy cómodo haciéndolo, porque realmente venía, era, no tenía una agenda, o sea, no tenía como un, es que lo hago por esto, y para que sepan que hablo de esto, y por qué quiero, no, yo simplemente subía los videos, y, y todavía me acuerdo, estaba en Vallarta, en una, o sea, y me levantaba, escribía, y me salía al balcón, escribí, a grabar los videos, y grababa dos, tres en un día, los iba subiendo, y eso se sintió muy natural, o sea, eso fue muy, pues, intuitivo, de alguna manera, desde el lado femenino, a lo mejor, como que muy, sí, intuitivo. No, y aparte desde el, a ver, pues lo que salga, cómo me siento hoy, y permitir que salga el mensaje, eso es femenino. Totalmente, sí, si no estructurarlo, y no darle forma, no. Luego, este, cuando empiezo a hacer eso, eh, esa fue mi experiencia, adentro de mí, yo aislado, no, pero si me empieza a tocar, este, que empiezo a recibir comentarios, eh, pues no necesariamente negativos, pero sí de desaprobación, de cuestionamiento, de crítica, de parte de, increíblemente, o sea, toda la gente como que del mundo, era como, oye, qué chido, pero mi gente más cercana, mis amigos, fueron los que más me empezaron a criticar, es que siempre es así, y fue como de que, hay una frase que es como, uno no es famoso en su pueblo, o algo así, o sea, de que ni Jesús fue famoso en su pueblo, algo así, sí, sí, o sea, y cuando te das cuenta de eso, es como, órale, oye, ahí sí te empieza a pegar, porque, pues es gente que quieres, que admiras, que amas, que respetas, con la que compartes, y que gente que quieres, y te quiere, te empiece a desaprobar, o a cuestionar de que es que estás loco, güey, que estás diciendo, o es que tú quién te crees, para andar diciendo esas cosas, es como, y yo como que era en mi postura, era como de que, güey, muévele madre, no te gusta, muévele, es que no lo hagas así, mejor hazlo así, hazlo tú, graba un video tú y súbelo tú como tú quieras, yo les contestaba, o sea, yo en mi postura, porque yo sabía por qué lo estaba haciendo, sin embargo, me di cuenta que, con el paso del tiempo, esas frases quedaron implantadas en mí, o sea, yo en ese momento, pues no, no les di por su lado, me mantuve en donde yo estaba, pero me fue, me marcaron, o sea, porque te duele, te duele cuando alguien cercano a ti, te dice eso, es un rechazo, es un rechazo, algo que está siendo muy vulnerable, totalmente, súper, estás abriendo el corazón, y te digan, eso que tienes en tu corazón, no está chido, pues, sí, entonces, y de hecho, eso sí me hizo como, creo que alejarme un poco de ciertas personas, como de que, güey, has cambiado mucho tus amistades, sí, si me estás, pues de alguna manera rechazando, y desaprobando, por algo que, ni te hace daño, güey, ayuda a las personas, o sea, simplemente, una comparación, que ese hombre estaba haciendo conmigo, que a lo mejor él no puede hacer, ser vulnerable, entonces quería bajarme, de que, no, tú no puedes hacer eso, güey, el hombre no hace eso, no, no. Sí, no me hagas ver, que yo también tengo eso, que no quiero ver. Exacto, y que no puedo enfrentar, o no quiero enfrentar, exactamente. Sí, que no sé qué tengo, no sé cómo lidiar con eso. Entonces, eso fue la parte un poquito más como, pues complicada, porque pues hay que como que lidiar con eso, ¿no? Y, pues bueno, ya después de eso, creo que, se ha ido, haciendo más natural, lo hago cuando quiero, cuando no, o sea, también me he puesto como, como hábitos, es que así y así, y noto que le pierdo como el gusto, y recientemente, que, que terminé grabando unos videos, ya un poquito más como profesionales, editados y todo, los empecé a subir, y detuve, ese, como ese tren, porque dije, la razón por la que me gustaba subirlos, que era ese, picarle share y sentir como, ah, una liberación, y un reward bonito, ya no lo estaba teniendo, o sea, era nada más como, un acto per se, de que, ah, sí, compartir, y, y pues ya es como, ¿por qué lo estoy haciendo? O sea, me gustaba más hacerlo cuando lo compartía desde el corazón, cuando lo compartía. que te emociona un chorro picarle share. Que te emociona decir, oye, esta frase está bien padre, y la quiero compartir, ¿sabes? Entonces, más o menos así fue mi proceso. Claro, mucha gente me tachó el loco, mucha gente de que este güey ya la perdió, de que este güey, este niño ya está perdido, y, y me gusta porque, esto, o sea, este camino que ha ido a altas y bajas, hoy en día, estoy reconectando con muchas de esas amistades, y, me vienen y hasta me piden consejo, o hasta, ahora sí me escuchan, de que, oye, ¿y tú cómo lo hiciste con aquello? Y yo. No, y también porque, como decía, o sea, en los últimos años, ya la han visto por otros lados, que no estás loco, ¿sabes? Totalmente, o sea, al final. Otros extraños vinieron a validar. Exacto, hay más gente en el mundo, y más películas, y series, y libros, y videos, y todo, que hablan de cosas también locas, vamos a decirlo así, no locas, refiriéndose a diferentes, simplemente, y yo lo que creo es que todos estamos locos, tú estás loca, yo estoy loco, o sea, cada quien tiene un mundo en su cabeza, que no podemos ni comprender, entonces, últimamente, el reconectar con estas amistades, que los quiero un chingo, o sea, no es como que no, simplemente, ver que ahora están abriéndose, y siendo un poco más vulnerables, de hecho, gente de esos círculos que antes me contaba, se me han acercado uno por uno, y es, oye, vengo contigo, porque allá no puedo hablar de esto, si hablo de esto, me van a criticar, me van a decir que soy un pendejo, me van a decir que, yo con todo el amor, y con cero, nada de que, es que te dije, que me ha pasado, que pues estas personas, se han ido acercando a mí, y yo también a ellos, conscientemente, porque al final es gente que amo, simplemente que en cierto momento, pues se necesita algo de distancia, para tener ese veneno, no, hay gente que luego de repente, se puede volver venenosa, con lo que te dice, con lo que hace, entonces, a veces es preferible, ver por uno mismo, darte tu espacio, justo subí hoy un post en la mañana, de recordatorios, y uno es que, poner límites, es buena higiene espiritual, bastante, sí, porque nos acostumbramos a ser, como los demás, no sé, a hacer lo que los demás, siempre nos piden, como a ser condescendientes, otra vez, people pleasing, y eso la verdad, es que en mi caso, creo que, tiendo a eso, a querer ayudar, a querer que los demás, estén bien, pero, me he dado cuenta, que me hace más daño a mí, y por ende, a los demás también, porque, me saca de mi mejor versión, me saca de la versión, en la que quiero estar, y por ende, luego mis actos, no son tan excelentes, y no son tan, bien intencionados, como podrían serlos, y me respeto en mi primer lugar. Sí, te saca de tu autenticidad, 100%. Ok, me gustaría, como cierre, que, a los hombres, que están escuchando esto, que me imagino que, como lo vas a compartir también tú, más hombres van a escuchar este episodio, ¿cuál es un elevator pitch, para los hombres, de conectar con su energía femenina? ¿En qué les conviene? Yo creo que lo más importante, siempre he pensado que, puedes trabajar 10 mil horas, en una dirección, pero si esa dirección es la equivocada, no sirve de nada, vale más trabajar 10 horas, en la dirección correcta, que 10 mil horas, en la dirección equivocada, entonces, básicamente, conectar con la energía femenina, te puede ayudar a entender, y a tener claro, cuál es esa dirección que quieres tomar, porque si no, puedes estar haciendo esfuerzos, como loco, en un camino de vida, que a lo mejor van a pasar, 3, 5, 10, 15, 20 años, hacerse a decir, ¿qué hice güey? ¿Cómo llegué aquí? O sea, que yo quería aquello, yo quería aquel tipo de vida, y aquí estoy, entonces, creo que, conectar con tu energía femenina, puede ser un gran aliado, para llevarte en la dirección correcta, y realmente crear la vida de tus sueños, que al final, pues es lo que todos queremos, no encontrar, el trabajo de tus sueños, la pareja de tus sueños, la vida que quieras vivir. O sea, ¿se necesita la energía femenina, para conectar contigo, y tu camino? Yo creo que, posiblemente sí, o sea, puede que sin conectar con la energía femenina, estés en tu camino, naturalmente. Sí, porque como decíamos, o sea, le pusiste reconecta, sin saber que tu magia era tal. Totalmente, entonces, sí, pero creo que ayuda mucho, a también mantenerte como enfocado, o sea, no distraerte, porque, también, conforme vamos tomando decisiones, vamos brincando de aquí para allá, y si nunca volteas, a ver qué reflexionabas, o ver qué escribiste, o ver cuál es la verdad dentro de ti, pues te vas perdiendo, o sea, la vida nos va poniendo distracciones, nos va poniendo problemas, situaciones, o oportunidades, o a veces tentaciones, que pues si las agarras, le da así, está bien, no es que esté mal, pero creo que eso puede ser muy bueno. Te vas perdiendo. Muy bien, vamos a cerrar, con una ronda de preguntas rápidas, estas son preguntas, para contestar en una palabra, una oración, lo primero que se te venga. Va. ¿Cuál es tu manera favorita, de nutrir, o conectar con tu magia? Meditar. ¿Cuándo estoy presente? Me divierto. ¿Cuál ha sido una de las cosas más difíciles de desaprender? Que no tengo que. ¿Qué ha sido algo que volviste a aprender recientemente? Volví a aprender recientemente a valorar mi cuerpo, a través del ejercicio intenso. ¿Intenso? Intenso. ¿Vivir en propósito es? Vivir en tu verdad auténtica. ¿Cuál es el valor más importante para ti? La libertad. ¿Cuál es una comprensión que te ha dado tu magia, y que crees que le pudiera servir a los demás? La capacidad de proveer, o dar, cuando alguien necesita esa, pues esa chispa de salud, o esa conexión. Qué bonito. Freddy, muchas gracias. Muchas gracias, Gemena. Qué buena conversación. Un honor compartir. Te amo con todo mi corazón. Yo también. Te amo. Y si tú también quieres descubrir cuál es tu magia para vivir una vida que se sienta tuya, con propósito, que no se te gane la mente y te metas en este tren imparable, puedes agendar tu sesión de What's Your Magic en mi página, jimenedelapesa.com. Freddy, platícanos dónde te pueden encontrar, anuncios que quieras dar. Sí, mis redes sociales, arrobafreddy-rdz, y el proyecto que tengo que mencionamos ahorita de Reconecta, donde hacemos experiencias de crecimiento personal, de bienestar holístico, de conexión contigo y con los demás, es arroba re.conectamx. Entonces, sí, quieren dar un paso a una vida más consciente, más auténtica, más conectada. Comunidad bien chida. Reconecta es bien bonito, es bien mágico. Yo he sido facilitadora en varios eventos y asistente, y mucha de la gente que está cerquita ahorita en mi vida ha sido gracias a Reconecta, que creo que también habla mucho de, como justo, la reconexión. Reconecta es una extensión de tu magia. Totalmente. Porque muchos de mis grandes amigos de este momento me los has presentado tú. Entonces. Eso es lo que más me encanta ver a raíz de Reconecta. O sea, las experiencias son hermosas y los aprendizajes más, pero el ver el post Reconecta y ver que nuevos grupitos amigos pasan navidades juntos, o sea, van a un viaje, hay mejores nuevos amigos por el hecho de coincidir en Reconecta es lo que más me llena. Sí. Y pues, oigan, muchas gracias. Vamos a mi último post a poner un signo de Yin Yang y a lo mejor escribe qué fue lo que más te gustó de este episodio o que te hizo click. Creo que va a estar interesante ver eso y pues nada. Muchas gracias por escuchar un episodio más de Hijos de la Magia. Espero que tengas súper bonita mañana, día, noche, cuando sea que nos hayas escuchado. Te mando y te mandamos un beso y un abrazo de Cora Cora. y nos vemos la próxima semana. Bye. Gracias.